Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy, como ya saben, haciendo un repaso de los titulares más importantes. Aparatoso accidente en Arcos de la Frontera producido por un camión de transportes que ha volcado en la carretera Arcos-Guadalcacín. Continúan aumentando los casos positivos por COVID-19 en Arcos de la Frontera con 54 focos activos. En la mañana de este jueves, un camión de transportes ha volcado en la carretera Arcos-Guadalcacín. Humo negro y un fuerte olor a quemado. Así han amanecido esta mañana los vecinos del municipio arcense a causa de un aparatoso accidente producido por un camión de transporte que se ha salido de la carretera precipitándose hacia la cuneta en torno a las 10 de la mañana y por causas que aún se desconocen, el conductor del vehículo se ha precipitado hacia la cuneta de la carretera Arcos-Pantano de Guadalcacín. Tras caer y volcar dicho camión, el conductor ha forcejeado y golpeado la puerta del piloto para poder salir del mismo. Tras unos minutos, ha logrado salir ileso por su propio pie. El vehículo ha comenzado a arder con sorprendentes llamas, teniendo que intervenir de esta forma el consorcio de bomberos del municipio. Además, durante este siniestro, también ha intervenido la policía local para controlar el tránsito de coches que han pasado por esta calzada. Afortunadamente, todo ha salido bien y no hay que lamentar daños personales, tan solo materiales. De momento, se desconoce la causa de este aparatoso accidente. Y continúan aumentando los casos positivos por COVID-19 en el municipio arcense. El alcalde de Arcos ha reconocido que desde el equipo de gobierno están preocupados por este aumento de casos. Yo traslado a la ciudadanía que cada vez tenemos más contagios en nuestra localidad, que lo que me trasladan los responsables sanitarios es que creen que hasta finales de mes van a seguir subiendo los contagios y que esperan y desean que a 1 de octubre empiece ya a bajar la curva. Eso es lo que me transmiten y lo que me dicen. Pero a mí me intranquiliza y me preocupa el número de casos que tenemos ya casi a diario. Me comentan que el mes de agosto ha sido un mes catastrófico en nuestra zona por el tema de las vacaciones, por el tema del ocio, por el tema de la movilidad y evidentemente esas han sido las consecuencias de la ampliación de estos contagios. El Edil ha asegurado que ha mandado un escrito a la Junta de Andalucía para que les aclare cuál es la situación actual y real que hay en el pueblo. Este equipo de gobierno se está planteando incluso de tomar medidas más drásticas en este sentido. Nosotros, ya lo dije ayer, nos están diciendo lo de las instalaciones deportivas. Las instalaciones deportivas es que este equipo de gobierno no las ha abierto siquiera, permanecen cerradas desde el principio y por lo tanto hay otras ciudades vecinas que ahora mismo están cerrando las instalaciones deportivas, pero es que nosotros no las hemos abierto siquiera, es que las tenemos cerradas. El tema de los parques públicos, que es donde podemos acometer este tipo de metidas, cerrarlos. A mí me aconsejan sanitariamente que los parques públicos ahora mismo en Arco de la Frontera no son un foco de infección. A pesar de todo, el Edil ha destacado que los casos que se están dando dentro del municipio están controlados. La situación está controlada, pero está controlada en el sentido que los casos positivos que se están dando en nuestra localidad están controlados, están controlados, están controlados en el sentido que le hacen un seguimiento a las personas que tienen el virus y a su entorno y esos positivos están saliendo de ese entorno. Actualmente Arcos de la Frontera cuenta con 54 focos activos por COVID-19, una nueva cifra que se suma a los datos acumulados desde el inicio de la pandemia con 133 casos. El Grupo Local de Izquierda Unida en Bornos ha promovido una próxima huelga de educación para este viernes. El próximo viernes, día 18, tendrá lugar la huelga educativa dentro del municipio. Los motivos y las exigencias de esta huelga son claros. En primer lugar, mayor contratación de profesores, reducción de las ratios de alumnos por aula, y más recursos para limpieza y desinfección de las aulas. Desde Izquierda Unida aseguran que la Junta de Andalucía no puede obviar la importancia de la educación. En nuestra labor y nuestro desempeño, luchar por una educación pública y por una vuelta al cole segura. Por eso os encomiendo que, de nuevo, el viernes 18 no acudáis a vuestros centros escolares, secundéis la huelga y pongáis vuestras mochilas en balcones y ventanas para enseñar de protesta. Y el Partido Popular de Arcos de la Frontera ha criticado la gestión que está llevando a cabo el equipo de gobierno ante las ayudas a los comercios locales. Los populares han exigido al equipo de gobierno que invierta y cuide a las empresas locales y empresarios, ya que son ellos los que generan riqueza y empleo dentro del municipio. ¿Vosotros qué queréis? ¿Que la gente dependa de sí mismo con un trabajo digno para poder pagar la luz, para poder pagar el agua, para poder pagarse su comida? ¿O vosotros queréis que la gente dependa de asuntos sociales del ayuntamiento para poder sobrevivir? González ha recalcado que el equipo de gobierno no ha apostado en ningún momento por los negocios locales con ningún tipo de ayuda para favorecerlos. No dé usted el pescado y enseña a la gente a pescar. Ayuda a los autónomos, ayuda a los empresarios, cree una batería de medidas necesarias que nosotros ya en abril le apuntamos más de diez medidas para fomentar el trabajo, el empleo y las ayudas, tanto a empresarios como a autónomos, y deje que la gente gane su sueldo dignamente y pueda elegir y decidir libremente qué pagar y qué comprar. Por su parte, el Popular también ha criticado la falta de presupuestos dentro del municipio. No seríamos tan malos, no seríamos nosotros cuando entonces habéis copiado y habéis pegado y vivís a día de hoy con los presupuestos del gobierno del Partido Popular. González ha leído también la sentencia judicial impuesta a el ayuntamiento por el pago de casi nueve millones de euros. Lo grave aparte de esta sentencia es que el ayuntamiento ni siquiera contestaba a juzgado, ni siquiera abría las notificaciones del juzgado. Señor alcalde, aquí habrá que depurar responsabilidades, ¿no? Aquí habrá que abrir una investigación y explicarle a todos los vecinos de Arco de la Frontera que somos quienes vamos a pagar esos más de nueve millones de euros con sus costas. Habrá que ver, no dónde está el culpable, pero sí depurar, evidentemente, responsabilidades. ¿Esto por qué ocurre? Porque si es a consecuencia de una dejadez de funciones, pues habrá que pedir la dimisión de alguien. Desde el Partido Popular esperan que el equipo de gobierno sea sincero y que responda a estas declaraciones. Las obras en cuanto al suministro del agua que Aqualia está llevando a cabo en Arcos de la Frontera terminarán en 2021. El equipo de Aqualia ha visitado las obras del nuevo depósito de agua en la cuesta de la escalera en Arcos. Tenemos ya el movimiento de tierras efectuado, el desvío de las redes existentes necesarias y se ha procedido a la cimentación. El paso siguiente va a ser el armado y posterior ejecución de los muros. Seguiremos con el forjado e iremos avanzando. Esperamos tener la obra concluida en función de las condiciones meteorológicas en los primeros meses del año que viene. Los trabajos forman parte del acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y Aqualia. Este equipo de gobierno, Sidero como alcalde, siempre está cercano a solucionar los problemas de nuestros vecinos. Esto es una muestra más de ello ya que la creación de este nuevo depósito viene a abastecer a un núcleo amplio de nuestro municipio, un núcleo amplio como puede ser la zona rural de nuestro municipio, zona del barrio Baja Otá también, y que gracias a esta inversión, una inversión de más de 850.000 euros, que viene a cargo del plan de inversiones, el contrato que tenemos con la empresa Aqualia, como bien digo, viene a solucionar el problema de abastecimiento de todos estos vecinos. La inversión tiene un coste de 850.000 euros que busca abastecer a la población de la zona del Santiscal, Barrio Bajo y algunos núcleos rurales como FAEN. Es una inversión interesante. En el tema de infraestructura estamos haciendo lo que podemos, pero el estado de la red de abastecimiento es un problema también a tener en cuenta. La red del agua en nuestra localidad da muchísimos problemas y tenemos que acometer, tenemos que dar una solución, tenemos que tener una salida para ir sorbentándonos. Miren ustedes, tenemos problemas con la calle Algar, tenemos problemas en el Santiscal con la red de abastecimiento y de saneamiento con las inundaciones, tenemos problemas en las zonas rurales, tenemos problemas de presión en la zona de las canteras, tenemos problemas en la calle Picasso, tenemos problemas en la zona del Boi Boi. Y esto requiere una solución, una solución que pasa por una inversión millonaria para cambiar el estado de la red de abastecimiento del agua en nuestra localidad. El Edil ha señalado que Arcos de la Frontera se nutre exclusivamente de sus propios acuíferos, aunque cada vez presentan menos agua. Y esto es un problema que en la actualidad nosotros nos estamos preocupando. Estamos gestionando con el consorcio Bahía de Cádiz la conexión al consorcio para tener una doble alternativa de suministro de agua, la de nuestros acuíferos naturales y la conexión con la zona del consorcio Bahía de Cádiz, que ahora mismo solamente se nutre la barriada de Gédula. El alcalde cree que la solución llegará a corto plazo con las nuevas inversiones, pero entiende que la definitiva será esa conexión a la red del consorcio provincial de aguas. Y los días 19 y 20 de septiembre hay cita en Arcos de la Frontera con la llegada del campeonato de moto acuática. La prueba contará con todas las medidas de higiene y seguridad establecidas para evitar contagios por la COVID-19. Hemos consensuado con la Federación Andaluza de Motonáutica, que es la promotora del evento, los protocolos de seguridad anti-COVID y cumplen perfectamente el protocolo del Consejo Superior de Deporte, protocolo establecido a nivel nacional, el protocolo especial andaluz está aprobado por la consejería correspondiente de la Junta de Andalucía. También cumple, como podría ser de otra manera, con el protocolo mejillón-cebra. Tenemos unas instalaciones de lo más completas, efectos de protocolo. Unas medidas sanitarias que deben respetarse a rajatabla, ya que está previsto que este evento aglomere a aficionados de todos los rincones de España. Las reservas hoteleras nos comentan desde la organización en Arcos que están completas, no encuentran camas durante tres días, porque el viernes ahí se monta la instalación, se monta el evento. Durante tres días habrá una cantidad importante de personas de fuera, de forma que nuestros empresarios, nuestros promotores en Arcos también tengan algo de negocio más de lo habitual. Las modalidades que se llevarán a cabo durante esta primera prueba puntuable serán las del circuito y Rally Jet y Copa Ibérica los días 19 y 20 de septiembre. Seremos más o menos unos 50 participantes. Las pruebas se van a realizar desde el sábado por la mañana. Estaremos aproximadamente hasta las 4 de la tarde. A las 5 se realizará la entrega de trofeos. Y el domingo tenemos de nuevo algunos participantes en otra categoría, que ya cogemos parte entera de lo que es el lago. Se llama la modalidad Rally Jet. Y ahí estaremos sobre las 10 de la mañana, se realizará la primera prueba, a las 12 de la segunda, y la entrega de trofeos será las 2 de la tarde. Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría oficial del Campeonato España y Andaluz. Animar a todos que se venga para acá, pues la verdad que pruebas como estas no tenemos ninguna aquí en España, por el lago que hay, por la zona turística que tiene. Desde el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera han agradecido a la Federación Andaluza de Motonáutica que hayan elegido a Arcos para celebrar este nuevo evento acuático. Y tras esta última información pasamos ahora a ver el tiempo. Hola, ¿qué tal? Este viernes esperamos una jornada otoñal con precipitaciones casi generalizadas en la península y también con un descenso de las temperaturas. Una situación que provoca que se hayan activado varios avisos en la península por esas precipitaciones que podrán ser localmente fuertes e ir con tormentas y también con granizo que podría llegar a ser grande y fuertes rachas de viento, sobre todo del sur y del sureste. Una situación que os recomendamos que vayáis siguiendo con los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en su página web amt.es. Lo que vamos a hacer ahora es seguir la progresión de las precipitaciones. Este viernes de madrugada, a primeras horas, vemos en amplias zonas ya de la península precipitaciones sobre todo en zonas interiores que se irán extendiendo y prácticamente generalizando con el paso de las horas en el interior sureste, zonas del centro, también Cataluña, en los Pirineos, en el este de Galicia, quedando a últimas horas de viernes y primeras horas de la madrugada del sábado como vemos en la zona central de la península. Lo que vamos a hacer ahora es ver el descenso de las temperaturas, unas máximas que van a bajar en amplias zonas de la península, sobre todo en zonas interiores sin grandes cambios en el archipiélago Balear, esas máximas y como vemos con algunos descensos en el archipiélago Canario. En el mapa de superficie vemos la borrasca, cómo se mueve y se desplaza hacia el norte peninsular, haciendo que este viernes se generalicen prácticamente esas precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormentas, de granizo que podría llegar a ser grande y también fuertes rachas de viento. Lo que vamos a hacer es ahora ver el mapa de símbolos. Por la mañana, este viernes, precipitaciones prácticamente generalizadas, localmente más fuertes en Andalucía, allí se podrían acumular más de 25 litros por metro cuadrado en una hora. En Castilla-La Mancha, Extremadura, también en zonas de Castilla y León, se podrían acumular más de 15 o 20 litros por metro cuadrado en una hora. Unas precipitaciones que serán menos probables o más débiles. En el oeste de Galicia, en zonas del Cantábrico, este de Cataluña, en el archipiélago Balear y también, como vemos, en el archipiélago Canario, con intervalos de nubes medias y altas y viento predominando de la componente norte. De cara a la tarde, esas precipitaciones llegarán con intensidad, serán localmente fuertes en los Pirineos, sobre todo en el Pirineo de Lleida y en el Pirineo Oscense, con acumulaciones que podrían superar los 30 litros por metro cuadrado en una hora. También precipitaciones persistentes y con acumulaciones importantes en el sistema central, donde se podrían llegar a acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. En el resto, situación también, como vemos, con precipitaciones prácticamente generalizadas, salvo en el archipiélago Balear y en el archipiélago también Canario. Ahora vamos y acabamos con las temperaturas. Unas máximas que van a bajar, sobre todo, notablemente en el interior, 20 de máxima este viernes en Madrid, 21 en Soria, 32 más altas en Zaragoza, 25 en Sevilla, 27 en Jaén, 31 en Palma o 28 en Santa Cruz de Tenerife. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Si desean más información, no duden en consultar nuestra página web. Y volvemos ahora a hacer un repaso de los titulares más destacables en el día de hoy. Aparatoso accidente en Arcos de la Frontera, producido por un camión de transportes que ha volcado en la carretera Arcos-Guadalcacín. Continúan aumentando los casos positivos por COVID-19 en Arcos de la Frontera, con 54 focos activos. Esto ha sido toda la información de la Sierra de Cádiz para hoy. Volveremos mañana con más información. Que pasen muy buenas noches. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.